Presidenta, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, hablar de la conectividad y la alfabetización digital es hablar de la importancia de las estrategias de tecnología para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y del ser humano en general. El artículo 16 de la Constitución de la República ordena que toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma en su propia lengua y sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y acceso a la igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio, televisión pública, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial. integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Ante este sostenimiento jurídico, el gobierno de la Revolución Ciudadana construyó aproximadamente 840 infocentros y mega infocentros que evidenció notables mejoras en diferentes campos de desarrollo, social, salud, viabilidad, educación y las telecomunicaciones no fueron la excepción para con los sectores menos favorecidos del Ecuador. A través de diferentes programas, como en su momento fue el Plan Nacional de Banda Ancha, infocentros comunitarios, televisión digital terrestre, conectividad social, ciudades digitales, entre otros, con el fin de que toda la población reciba y genere información y conocimiento, a diferencia del día de hoy que básicamente no tenemos políticas públicas y es más, muchos infocentros han dejado de funcionar por falta de mantenimiento. En el periodo 2020 al 2021, aproximadamente 150 millones de niños, niñas y adolescentes desertaron del sistema educativo por faltas de alternativas educativas digitales. No se dotó de internet, tampoco de instrumentos tecnológicos como celulares, tablets o computadoras. La pandemia del COVID nos dejó una dura lección. Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que fue la telemedicina que permitió la atención de personas en sus localidades. El teletrabajo que ayudó y fomentó la flexibilidad, accesibilidad, productividad, economía, fortaleciendo las relaciones, inclusive interfamiliares, todo gracias a la conectividad. Por lo tanto, la llegada del internet ha causado una revolución en la vida de las personas de esta época. Aunando a esto, las nuevas tecnologías han logrado dar un paso a la nueva era digital y su globalización naturalizándose en un procedimiento cultural, económico y de información donde los grandes avances tecnológicos han permitido que las fronteras entre países sean menos evidentes y las relaciones interpersonales sean más cercanas. De acuerdo a la UNESCO, para la educación y la ciencia, los principales objetivos de la educación digital se centran en propiciar la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, cubrir la demanda educativa que la educación presencial no la atiende. Con este breve antecedente, a fin de enriquecer el proyecto de ley orgánica para garantizar el acceso a la conectividad y alfabetización, sostengo lo siguiente. En el artículo 5, este artículo debe modificarse para que se tipifique de la siguiente manera, otorgar la prevalencia del Estado para proveer el servicio de telecomunicaciones por encima de la empresa privada. No es posible que teniendo empresas públicas como lo es CNT podamos estar contratando servicios a empresas privadas. En el artículo 8, tengas en cuenta lo siguiente, este artículo debe modificarse para tipificar de manera clara que siempre el Estado tendrá la prioridad para la prestación de servicio en materia de telecomunicaciones. Y el artículo 23 debe suprimirse la palabra valoración del espectro, en este caso, ¿no? Por conforme a la ley de telecomunicaciones. La palabra valoración representa ambigüedad en base a todo el contenido en el presente artículo en referencia a la expansión de servicios, seguridad jurídica, uso eficiente del espectro. Este texto podría abrirse puertas a disponer del espectro nacional para intereses particulares. En este caso, la valoración del espectro debe estar en la rectoría del Ministerio de Telecomunicaciones. En el proyecto de ley orgánica para garantizar el acceso a la conectividad y alfabetización debe considerarse el siguiente artículo. Mediante el organismo rector se creen políticas públicas en el área de telecomunicaciones que faciliten el acceso al servicio de Internet e incentiven, desarrollen la educación y la alfabetización digital de niños, niñas y adolescentes. Que el costo operacional de conexión sea mínimo para este grupo de atención prioritaria y que el Estado tenga prioridad para proveer el servicio. Muchas gracias.